A parte del turismo de congresos que permite reconocimiento nacional e internacional de Medellín, la capital antioqueña también le está apostando al llamado turismo social, una propuesta que busca atraer visitantes extranjeros y compartir vivencias de transformación de la ciudad. Entidades como Buró, la Alcaldía de Medellín y Procolombia están trabajando con una asociación estadounidense encargada de promocionar experiencias de turismo social alrededor del mundo. Para el próximo año escogerán a Medellín como destino. Van a estar en el mes de septiembre, son alrededor de 70 personas las que vienen y van a estar durante cuatro días conociendo experiencias sociales. El tipo de experiencias que se van a ofrecer están relacionadas a esos destinos de la ciudad, que han logrado su transformación mediante el arte y la cultura. Ellos estuvieron muy interesados como a través del arte y la cultura nosotros hemos podido transformar nuestro destino y nuestra ciudad, como a través del arte urbano, como a través de iniciativas con la gastronomía, como a través de iniciativas con la danza. Después de los cuatro días de visitas a este tipo de lugares, la Fundación Norteamericana dará un apoyo monetario y transferencia de conocimiento a uno de los destinos visitados. La Fundación Norteamericana